Un partido complicado porque teníamos muchos objetivos más allá del deportivo de sumar de A3. Estaba el objetivo de pasar a maratón en esa lucha que tenemos para terminar lo más arriba posible. En esa pelea de competencia internacional que tenemos. Y bueno, siempre pensando que era un partido de 6 puntos porque ellos también venían a jugarse sus cosas. Y nosotros jugábamos de local y ya nos habíamos propuesto de estos 9 partidos que teníamos. Progreso, Olimpia, sumar 7 puntos. Íbamos por los 9 pero en líneas generales se consiguió el objetivo. Ahora tenemos una semana larga como para, en una semana corta digo, recuperar al equipo y pensar en UPN ya. Hola profesor, Albert Díaz, CBC Deportes. Se saca el resultado ayer y el equipo ya va tomando forma. ¿Hasta dónde podemos esperar que llegue el Real España en esa temporada? Y lo más alto posible. Pensando en partido tras partido. Yo al equipo lo veo en alza. En la parte física, en la parte del compromiso, en la parte de encarar los partidos. Espero de tomar a todos, de respetar al rival independientemente de cómo vengan y lo que se esté jugando. El partido de ayer era, para nosotros, era un partido muy importante para ganar, sumar la 3 y seguir en esa senda ascendente. Pero esperemos ir paso a paso y creo que podemos llegar hasta la final con el equipo. Venimos trabajando de la mejor manera, entrenando día con día. Sabemos que UPN juega bastante bien y pues primeramente se nos da el resultado. Como jugador siempre uno quiere jugar, ¿verdad? Y quiere hacer las cosas de la mejor manera y aportar al equipo. Esperemos que nos dé la oportunidad, depende de lo que el profe decía. Y bueno, a encarar el partido que se viene y primeramente poder sacar el triunfo. Queremos ganar todos los partidos y partido a partido poder ir sumando. Y nada, vamos a seguir trabajando de la mejor manera. Hola, de nuevo. Ayer dieron un paso importante en la busca de la clasificación. También quería consultarle el tema de la afición. ¿Cómo ha sentido que ha venido apoyando al equipo en estos últimos encuentros después de la promoción que se puso 4x1? Pues la afición siempre ha respondido. Siempre nos apoyan y esperamos que esto siga así. Que siempre nos sigan apoyando, que para nosotros es muy importante. Y nada, vamos a seguir partido a partido. El profe Paloma me ha dado la confianza, como a todos mis compañeros. Creo que hemos venido trabajando de la mejor manera en cada entrenamiento. Y siempre nos da la confianza, como todo lo va a repetir. Y nada, todo bien. Gracias. 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 Gracias.